Dejaré mi vida por ti, dejaré mi alma y moriré Solo por ti, viviré en el sueño de la clequil Y entre las sombrillas bailaré cerca de ti Dejaré mi vida, pensando en esta burla De noche, como por ti, el sol hará Verás como una luz, te encendré en tu camino Yo toco y descubro que la canta me dé Al salir un poco la ilusión, los colores están como en el corazón Esta burla es mi vida, no lo puedo entender Que no se ha dado por todo el ángel A tocar el cielo bailar, los murieros que se fueron bailar En un sitio de la clequil Queremos recordar que te serás tuyo por siempre Vivirá Siempre habrá un lugar para ti Y aquí soñaremos sin parar, por vos y por mí Y con tu alma y mi corazón, cada burguero es una ilusión Siempre hasta aquí De vida viviré De vida viviré Pensando en esta burla De noche, como por ti, el sol hará Verás como una luz Enciendes tu camino Yo toco y te juro que la canta me dé Al salir un poco la ilusión, los colores están como en el corazón Esta burla es mi vida, no lo puedo entender Que no se me ha dado por todo el ángel A tocar el cielo bailar, los murieros que se fueron bailarán En un simple homenaje Queremos recordarles que te serás tuyo por siempre Vivirá Que te serás tuyo por siempre Vivirá Que te serás tuyo por siempre Por siempre vivirá Que te serás tuyo por siempre Vivirá